Parashah Yitro El inicio de esta parashah es cuando Yitro, suegro de Moshe y sacerdote de Median, escucha todos los prodigios y todas las maravillas que Adonai Elohim hace al pueblo de Israel para sacarlos con mano fuerte y poderosa de la esclavitud de Yitro. Después de un duro y largo viaje por el desierto, Yitro trae a su familia, su esposa Sífora y sus dos hijos, Gersón y Elezer, para que así Moisés hiciera cargo de su familia. Luego de que Yitro hace adoración a Adonai por haber sacado al pueblo de Israel con tan maravillosos actos, Yitro hace un maravilloso consejo a Moshe acerca de cómo tratar los problemas del pueblo de Israel poniendo jueces a miles, a cientos, a cincuenta y a grupos de diez. Preparémonos para la parte más emocionante de esta parashah. ¿Por qué Adonai hace que el pueblo se prepare y además le pone límites? Comencemos. Pero Adonai le dijo, ve, desciende, entonces sube otra vez tú y Aarón contigo, pero no dejes que el pueblo y los Juanín traspasen el límite para subir a Adonai, o él irrumpirá contra ellos. Entonces Elohim pronunció todas estas palabras. Aleph, yo soy Adonai tu Elohim, quien lo sacó de la tierra de Mitzrayim, fuera de la casa de esclavitud. Vete, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo o debajo en la tierra, o en el agua debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo, Adonai tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, de aquellos que me odian y que usa de misericordia millares de generaciones para aquellos que aman, y guardan mis mandamientos. Gimel, no usarás a la ligera el nombre de Adonai tu Elohim, porque Adonai no tendrá inocente al que pronuncie su nombre en vano. Dalet, recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes seis días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es de Shabbat para Adonai tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría y ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en seis días Adonai hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón Adonai bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Hei, honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra la cual Adonai tu Elohim le está dando. Baf, no asesinarás. Zain, no cometerás adulterio. Hef, no robarás. Tet, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Yod, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Más gracias y watering. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.